Y miren lo que tenemos por aquí, vamos a ver qué nos llegó esta vez ¡Suscríbete al canal! 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 Y miren mientras vas caminando, hay luces así por todo el piso ven ahí, como ¡Wiii! necesitas no sé de dónde vienen en realidad no sé de dónde vienen ¡Ah! aquí en este toldito hay unos ¡Ah! miren, me acabo de dar cuenta de algo son interactivas también, o sea, si yo me muevo acá, ellas se acumulan ven, miren, miren, miren como se van cambiando cuando voy pisando, así que no se ve mucho en la cámara pero tú, o sea, se mueven contigo y juegan contigo eso me encanta que casi todo lo del vídeo es súper interactivo eso me gusta muchísimo, no es nada más ver sino que puedes jugar con las luces, los colores, la música está súper divertido miren, y volvimos para acá porque la salida al metro o al tren, mejor dicho, es acá y miren, quería que vieran cómo se ve esto ¡Qué hermoso se ve! se ve demasiado, demasiado lindo y cuando te paras abajo miren esa muchacha que está caminando por ahí que se ve reflejada acá arriba, ¿ven? ¡Ay, qué cool! bien, voy a atravesar, a ver y bueno, estuvo súper lindo pero tampoco había tantísimo que ver pero no, pienso que vale la pena visitar y ver esta parte porque está súper bonito y bueno, ahorita me voy a la casa porque hace un frío, tengo las manos así como que de hecho, miren, están rojas ¿no ven las manos rojas? me ha venido un solteor un pasito muy limpio bueno, me voy a despedir de una vez muchísimas gracias por acompañarme espero que ustedes estén calientitos y no tan congelados como yo ya yo estoy acá esperando el tren y bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy un beso gigante no todavía sin antes regalarme una manita arriba suscríbete a un mecanosito rojo y comparte este video con muchas más personas te voy a dar de laניín con muchas gracias Exactly cada uno de la altura parent Carolina con, más cálido no la abuelo abuelo adespina espina pues